Crecer, ir hacia adelante, aprender a caminar juntos, aceptar nuestras diferencias y respetarlas. Crecer es actuar, participar, exigir cuentas. Eso, saber que la democracia es mucho más que votar. Porque al hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. ¡Gracias!